A finales de año estar tomando la decisión sobre cuál sería el esquema a aplicar una vez que concluya Beolia para precisamente de enero a octubre del siguiente año tener el tiempo necesario para hacer todos los procedimientos administrativos llámese licitaciones, llámese adjudicaciones, todo lo que nos toca como administración municipal y dejar el colchoncito también para que se dé este supuesto del mismo título de concesión contempla de la entrega-recepción que se tiene que hacer por parte de Beolia. No es algo de Jaime Beltrán o Leo Montañez o algún regidor, ahí está el documento legal que en este caso es el título de concesión y dice, pues trae una fecha fatal. El sistema que se quiera aplicar ya sea mixto, ya sea que sigamos con la concesión que no implica necesariamente que Beolia continúe, porque aunque el título de concesión concluye en octubre del siguiente año también es cierto que parte o una de las conclusiones a las que han llegado Cabildo, los regidores, síndicos junto con el presidente municipal es que no tenemos por qué esperarnos hasta octubre del siguiente año para que se dé el proceso como tal. Se está trabajando en un calendario de tal manera que para cuando llegue el día D, el momento en el que concluya la concesión, ya haya una o varias empresas ganadoras, ya se haya agotado el tema de la entrega-recepción que también lo contempla el título de concesión, debe haber una especie de entrega-recepción de Beolia ya sea hacia el municipio o hacia la empresa o empresas dependiendo del modelo que se tenga que aplicar.